Soy Farrán Santellas, tengo la fortuna de trabajar para Jansy Robinson, la que es la número uno en esto del periodismo del vino y el conocimiento vitícola. Te doy la bienvenida a este curso de iniciación a los vinos españoles. Hablaremos de todos los factores que hacen que el vino español sea fabuloso. Uvas, climas, regiones, personas. Viajaremos de norte a sur y de este a oeste por toda la península ibérica para descubrir regiones como el Priorat, Navarra, La Rioja, Jerez, Rías Baixas. Te contaré los aspectos básicos y también algunos secretos para que te conviertas en un experto. El vino para mí es cultura, paisaje, historia y calidad embotellada. Todo ello por y para placer de los sentidos. Cataremos vinos de las diferentes regiones españolas, los potentes Ribera del Duero, los fortificados exclusivos y viejísimos, vinos de Jerez, la alegría del Cava, Tendencias, el Bierzo y grandes clásicos, como por ejemplo el Rioja. No necesitamos momentos muy especiales para abrir un vino. Sentarse, compartir y disfrutar de este lubricante social. Mi nombre es Farrán Santellas. Ven a descubrir los secretos del vino español en Esculinario.